Música Se llevó a cabo el certamen de belleza y coronación de Mistin Universe Hidalgo 2014 en el que participaron adolescentes de todos los municipios del estado La ganadora representará a Hidalgo a nivel nacional evento que se realizará en Puebla del 27 de noviembre al 2 de diciembre Verónica Reyes, operadora de Mistin Universe en Hidalgo, habló al respecto Pues es un evento que estuvo muy reñida la competencia Todas nuestras participantes dignas y bellas representantes de nuestro estado de Hidalgo Sigue la preparación para que se vaya a la nacional en el bello estado de Puebla Empieza con clases de voz, dicción, oratoria, etiqueta y protocolo, imagen pública, imagen personal El mensaje que yo le dejo a nuestra bella representante del estado de Hidalgo es que siempre luche por obtener lo que ella desea por representarnos dignamente pero sobre todo porque nuestro bello estado de Hidalgo suene no solamente en la nacional sino en la internacional